Música Lo primero que hicimos fue una sastrería para vestirnos como local Tres prenditas porque hace calor Vamos a ver como nos queda Música Amigos, bienvenidos a Afganistán, bienvenidos a Kabul Afganistán es un país que tiene 40 millones de habitantes Estamos acá, en la capital del país La ciudad que tiene el 10% de la población del país Con 4 millones de habitantes Desde acá, desde la Blue Mosque Arranca nuestro recorrido por Afganistán Un recorrido que a priori Porque todo puede cambiar a priori Incluye Kabul, Herat y Bamián Vamos a ver con que nos encontramos Y bueno, vamos a recorrer una semanita Todo el país Música Música Estas son las camionetas con las que vamos a estar explorando Un poquito algunas ciudades Kabul seguro Después la vuelta de Bamián a Kabul también Entra bastante personas La verdad es bastante conversación Estamos en lo que sería la Chicken Street Que es una calle acá de compra De subvenidas, artesanías, alfombras, ropa Calle típica para venir de compras Acá en Kabul Estamos comprando los Pajol Yo para este que tengo acá 15 dolarucas Acá lo venden a uno Lo voy a comprar acá, ¿eh? Pasa que igual tenés que entrar al país medio con carpa Así ya necesitas un poquito de material comprado fuera Que es un poquito más caro Estamos en Mabur Garden Acá está la tumba de Babur Familia que está relacionada con el imperio que construyó el Taj Mahal En la India Estamos en una partecita arriba de la ciudad Mucho más tranquila Mucho más silenciosa Nada que ver con lo que es Kabul Que es caótico, caótico Bastante bueno Amigos, lo conseguimos Estamos en la Blue Mosque En la mezquita azul de Kabul Tremendo La verdad que tenemos igual restricciones De no poder hablar con la gente local De no entrar De no filmar a la gente Pero bueno En lo que es esta Tenemos la montaña de fondo La luna ahí arriba Y está porque hay el sol Así que la verdad que es impresionante Un ambiente hermoso Entonces el cementerio que está al lado Enfrente de la Blue Mosque Lo curioso es que las tumbas están como enrejadas Estamos yendo a buscar al fotógrafo más famoso acá De Kabul Estamos con el auto lleno que nos van a llevar Yendo a buscar al fotógrafo más Estamos en la casa del último fotógrafo de retratos Acá en Kabul, Afganistán No, no, no ¡Ah! Estamos comiendo acá un kebabsito envuelto en diario basculano. Así termina nuestra experiencia en el jardín de la casa del fotógrafo. Experiencia que hay que hacer de forma medio clandestina porque obviamente con las regulaciones de hoy en día no se puede. 20 dólares es la foto más caro en nuestra vida pero siempre que estás en estos países está bueno aportar de alguna forma a la gente local. Y ahí fue nuestro horadito Aena. Estamos en el mercado de aves acá en Kabul, mercado de pájaros. Hay un montón de jaulas, palomas, canarios, loros, bichos de todo tipo. Hay bastante ruido. Tiene una mística tremenda. Tiene el griterío de ruido que hay. Este es uno de los lugares más auténticos que hay acá, más locales. La verdad que por ahora nos sentimos bien. Pero es local, tampoco dicen que te pueden meter demasiado, no les gusta mucho, se pueden sentir un poquito incómodos. Pero bueno, se puede. Todas estas experiencias son medio un toco y me voy. La verdad que acá no queremos llamar la atención, no crees que la gente piense, sos turista y eso. Entonces entras, miras un poco y salís y después te refugias en lugares más cerrados. La verdad que la gente es amable, la gente local, hay muchísima pobreza y demás. Pero la gente cuando se da cuenta, sos turista, por más de que te pones así y te pones este, pensás que sos local, igual después a la primera se dan cuenta que no. Obviamente no llama mucho la atención de ahí lejos, pero de cerca se dan cuenta. Te quieren hablar, eso está medio mal visto por acá por el régimen, entonces tampoco vos tenés que hablar porque si no te lo estás en el lío. Entonces básicamente la conclusión, entras y salís, te vas moviendo por rico ovejos chiquititos sin llamar mucha atención. Bueno, estamos arriba de todo, de la montaña de Kabul, lugar con vistas panorámicas. Tengo a mi fondo lo que es la bandera talibán, antes estaba la bandera acá del país. Cambio de régimen, cambio de bandera, a lo alto de la ciudad para que se vea de todo lado. Esto es el mizuak, es una rama que funciona como cepillo de dientes, huele a mordés. Se aprieta un poquito así y después funciona como cepillo. Y así, se abre, medio dulzón. Y así. Es como una raíz local. La verdad que bebida bastante rica, eh. Supuestamente local local. Es como una gaseosa, es una gaseosa para el medio. No, 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 no. Y un mundo, acá ver a alguien caminando con jeans no existe, no pasa. Y eso es por tema cultural. Con las mujeres no es así con las mujeres. Con las mujeres es un tema de ley. Tienen que estar regidas de cierta forma, eh, porque así, baja, es la bajada de línea. pero eso menos si les gustó suscríbanse a youtube ramacristófaro o síganme en instagram arroba ramacristófaro o síganme en el blog www.ramapodelmundo.com www.ramapodel.com